¿Te da miedo el solo pensar que alguien de tu familia puede morir? ¿Estás pensando constantemente que vas a perder a un ser querido? ¿La muerte es un tema intocable para ti? ¿Y si te preguntas constantemente si estás viviendo bien tu vida? Entonces, estás en apuros. ¡Bienvenidos! Esto es En Apuros y hoy hablaremos por tercera vez de un tema que es necesario hablar porque es algo que está dentro del ciclo de la vida, pero hay veces que también puede llegar abruptamente y es la muerte. Así es, el duelo. El duelo anticipado es el tema de hoy, a diferencia de que otras veces lo hemos manejado, de cómo enfrentamos una vez se muere ese familiar, hoy vamos a hablar si de pronto podemos anticiparnos a ese dolor porque realmente es algo que tenemos seguro, la muerte. Así es, pero por ejemplo, Luis, en estos momentos donde por cuestiones de pandemia cualquiera de nuestros miembros de la familia puede caer en una situación donde ya la muerte puede ser algo inminente, ¿será que uno realmente está preparado? Porque uno podría decir, no, yo estoy preparado, yo ya me vi el programa en Apuros y sé cómo lidiar con todo esto, he investigado mucho, pero a la hora de la verdad puede que suceda y acontezca este hecho y uno reaccione de maneras que no sabía que uno iba a reaccionar. Además que el duelo o la muerte en nuestra cultura es algo que lo vemos como que ni me lo toque. Juanpa, no me hables de muerte, o sea, yo no me imagino que mi mamá se muera o que mi hijo o que alguien cercano a mí se muera porque no lo soportaría. Es algo cultural también de nosotros. Sí, así es, y es un tema que a uno no le gusta cómo hablar porque, ¡ay, no, 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 no! Mejor no, mejor no, porque empezamos a llenarnos de muchos miedos, de muchos temores, de una ansia que nos empieza a comer, que entonces decimos, es que si hablo de esto, va y se hace realidad. Es que si hablo de esto, ahí sí va y pasa. Entonces, es mejor evitar hablar de estos temas. Pues hoy estaremos compartiendo experiencias con una invitada especial que tiene todo el conocimiento y toda la experiencia, todo el saber para orientarnos respecto al duelo, en este caso, el duelo anticipatorio. Así es, y también tenemos una mamá que nos va a contar cómo fue esa experiencia al perder a su hijo, que es algo también muy interesante, que siempre traemos esa realidad, ese momento, de esas personas que ya pasaron por situaciones muy dolorosas y que yo sé que con esta historia se van a conectar muchos papás y mamás que van a estar viéndonos hoy. Así es, estará ella compartiendo experiencias y esperamos que ustedes también compartan sus experiencias con nosotros. Llamen a la línea 268-6030 para que podamos entonces interactuar y compartir experiencias o escríbanos también por WhatsApp, 304-598-9068. Ahí están nuestras líneas para que ustedes estén con nosotros. Y bueno, por acá, como siempre, les tenemos una notica muy chévere y vamos a ver como una niña que tiene una iniciativa de ser como la guardiana del colegio. ¿Verdad? Así es, aquí te la tenemos. Mi nombre es Karen Isabela Sandoval Kiwanaz, tengo 11 años. Yo empecé a ver que a la gente no le importa a otra gente, entonces me metí a la guardia en el colegio o para ayudar a los demás. Nuestro deber es estar alerta o cuando ya van a almorzar, organizar la fila, ir revisando los platos de que no hayan platos. Aquí yo tengo el bastón, que es lo que nosotros usamos para coordinar. Los planes con la guardia es que uno se comprometa y terminar hasta el grado 11. O si alguien se quiere retirar, pues se retira, pero tiene que meter a otro para no quedar incompletos. Desde chiquita me han enseñado que si uno se compromete hay que cumplirlo. Entonces yo me metí ahí y aunque me quiera salir, yo me tengo que quedar ahí. Para nosotros es importante la guardia porque es un símbolo. Yo me siento genial con eso, me siento súper. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Piense para mí. Familia. A jugar. Así somos. Y así somos comprometidos. Y así como esta niña que es tan comprometida con sus valores, con sus convicciones y da su servicio a los demás, yo estoy comprometidísimo con enseñarles a todos los padres, madres y cuidadores que ven nuestro programa algunos experimentos, manualidades, tips, cositas, a través de la papañalera para que pongan a prueba siempre la imaginación y no se queden varados a la hora de estar compartiendo tiempo con sus hijos. A ver, Juanpa, ¿y qué nos trajiste hoy entonces? Pues, Luis, en esta papañalera les tengo lo siguiente. Voy a presentarles cómo reciclar muy creativamente las latas de leche que vamos acumulando cada vez más en la cena, en la cocina, en todas partes. Y ahí las tenemos tan, 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 tan acumuladas que a veces nos encartamos y más bien las tiramos a la basura. Entonces, esto, presten mucha atención. Necesitamos una lata. Necesitamos, realmente necesitamos dos, sino que todavía no voy a sacar la otra de las latáticas. Necesitamos lana, cabulla o retazos de tela. Podemos ser muy creativos a la hora de usar la herramienta con la que vamos a sostener esto que se llama los zancos. Ay, eso me trae recuerdos. Y por aquí, por aquí, por aquí, pues voy a usar unas tijeras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, pues, la tapa de esta no la necesitamos, pero la guardamos porque nos puede servir para cualquier otra manualidad. Y como esta lata es hecha de metal y cartoncito, pues, yo voy a utilizar unas tijeras para abrir un orificio. En la parte superior, y abro aquí el orificio. Si la lata es totalmente de metal, entonces ya pueden usar un sacacorchos, un clavito, tornillos y otros materiales como para poder romper y abrir el orificio. Esto sí, si vamos a orientar de pronto a nuestros hijos más grandecitos, siempre debe ser bajo la supervisión de un adulto responsable porque estamos manejando este material que es cortopunzante. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sacar un pedacito de lana, que ya está previamente cortado, y simplemente lo ingreso por el orificio. Le das vuelta. Voy a coger el otro extremo y también lo voy a poner acá. No quiero que el nudo quede visible, entonces lo voy a dejar por dentro. Y voy a unir los dos extremos con un nudito. Y ¡tara! ¿Qué tenemos acá? ¡Sanco! Un zanco. Y como yo ya tenía listo mi otro zanco, pues entonces realmente necesitamos las dos laticas. Y esta es una buena manera de... yo poder aumentar más centímetros a mi edad. A mi estatura, perdón. ¡Ay! Empezamos a caminar. ¡Epa! Y lo interesante es que uno con estos zancos puede apostar carreras. ¡Con cuidado, Juanpa! Eso sí, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Esto lo hacen los niños más grandecitos. Y podemos entonces pasar un tiempo muy divertido con nuestros hijos, con estas latas que uno normalmente botaría en la casa. ¿Cómo la ves, Pelui? Maravilloso ese juego, Juanpis. Aunque, bueno, hay que decir que hay que tener mucho cuidado, acompañar a nuestros hijos, porque este tipo de cosas pueden pasar. Además que como ya estos tarros vienen en este tipo de material para poderlo reciclar, es muy importante que lo hagamos en compañía de nuestros padres. Juanpa se te dañó el juguete. ¡Experimento mío que se respeten! ¡Siempre presenta una falla! Pero sabes que eso es de la vida real, porque nosotros siempre estamos mirando, por ejemplo, con las recetas. Miramos la foto hermosa y cuando lo vamos a hacer en la casa, no logramos la misma foto bonita, los colores, no lo podemos lograr. Entonces, tranquilo, Juanpa. Pero aquí ya ustedes aprendieron un poquito. Esto pasa porque yo estoy en sobrepeso. Ah, ok. Tengo cuatro kilos de más, entonces ejercí la presión más de lo que era sobre estas latas, pero como les decía, pues están hechas de cartón y de metal. Yo iba a fallar, pero es que después de que se dolo... No, pero es que preferiblemente los adultos tienen que ser entonces completamente de metal. Los más chiquis sí pueden usar este tipo de latas, pero ahí está. Hacer unos zancos y aumentar un poco más de centímetros a nuestra estatura. Está súper chévere ese juego para que todos los que nos están viendo aprovechen estos territos de leche que cuando se les da leche de tarro a nuestros hijos sí que se acumulan, ¿cierto? Así es, se acumulan y nosotros tenemos muchas preguntas aquí con respecto al tema que trataremos hoy, el duelo anticipado. Así que no se pueden perder el desarrollo de este tema después de estos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Hola amigos de En Apuros, soy Gina Rose y bueno, como buena madre de dos hijas, tengo mil anécdotas que he pasado con ellas, pero hay una en particular que recuerdo muchísimo. Fue un día que llegué a la casa a recoger las maletas porque tenía que irme a hacer promoción en Bogotá de una canción nueva que estaba lanzando en ese momento y mi hija Celeste estaba de un añito y medio o dos, salió corriendo a abrazarme, se lisó y se pegó contra el filo de la puerta al balcón y se abrió toda la frente. O sea, eso es de las cosas más miedosas que me ha pasado en la vida, la niña llorando, mejor dicho, estas cosas son las que nos toca vivir a las mamás. Al final la llevé al hospital, la terminaron cociendo y gracias a Dios hoy en día la niña está súper bien y no le quedé ninguna cicatriz. Y ahí está Gina Rose compartiéndonos, ese es un verdadero apuro. O sea, las caídas de nuestros chiquis realmente nos ponen a temblar, a llorar y a decir, Dios mío, que no le quede cicatriz, que le crezca el dientecito, que no haya ningún problema. Ay, terrible. Así es, Luis, así es, Luis, qué susto y más cuando uno ve sangre. La sangre puede ser la herida más sencilla que sufran nuestros hijos, pero enciende una alarma a nosotros de terror, como, ¡ay, por Dios! Ya uno se imagina siempre, siempre lo peor. Así que agradecemos mucho a Gina, que siempre está con ese carisma, está prestada a atender invitaciones como esta, que nos contara uno de los apuros que ha tenido con sus hijas y ahí lo pudimos ver. Así es, y también les recordamos que nos pueden mandar a nuestro correo en apuros, arroba telemedellín.tv, si tienen también de este tipo de apuros o otros apuros en los que nos mantenemos los papás y nos quieren compartir ese video de sus hijos, pues por ahí nos lo pueden enviar. Claro, y no solo por ahí, Luis, también a través de nuestro grupo de WhatsApp, 304-598-9068. Ahí ustedes nos pueden mandar sus fotos, videos y momentos que han compartido con sus hijos, nos pueden hacer preguntas, compartir experiencias y si quieren pertenecer a la tribu en apuros, simplemente nos dicen, hola, yo quiero pertenecer a la tribu en apuros. ¿Y qué hacemos en la tribu? Compartimos experiencias, compartimos memes, compartimos recomendados, cosas que uno a veces navegando o va investigando y encuentra que pueden aportar a esa crianza amorosa para los hijos, entonces también se la compartimos a otros padres. Y no solo nosotros, ustedes también lo hacen, es un grupo libre, donde tienen que estar pues acostumbrados a que puede ser mucho spam, papás spam como llamamos nosotros, puro papás spam. Bueno, y les recordamos que hoy vamos a hablar sobre el duelo anticipado, un tema que no es fácil y más por lo que hablábamos ahorita, Juanpa y yo, es un tema cultural que definitivamente decimos que no se nos vaya a morir. Un ser querido, así sepamos que es el proceso natural de la vida, morir. Así es, Luis, y esperamos que ustedes puedan participar entonces con nosotros. Hemos preparado una nota especial, algunas frases, algunos poemas con respecto a esta situación que nos ponen a reflexionar y que nos pueden transmitir un bonito mensaje. Así que veamos estas frases. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el corazón vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Recuerda, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir y sé que estás aquí. Cierra los ojos, regálale una sonrisa a esa persona que ya no está y dile, gracias por el tiempo compartido. Ahí teníamos un mensaje para todas esas personas que de pronto en este momento estén pasando por ese momento difícil de perder un ser querido, de perder un duelo. Cuando hablamos de duelo, Juanpa, no hablamos solamente de perder un ser querido, sino que a través del resto de nuestra vida siempre estamos perdiendo cosas, situaciones, por ejemplo, el empleo. Muchas personas por estos días también están haciendo duelos porque perdieron el empleo, por ejemplo. Entonces es importante también agradecer, yo digo que esa es la palabra, agradecer por esos momentos que tuvimos y simplemente continuar con la vida. Así es, Luis. El duelo anticipado se presenta cuando sabemos que ya alguien va a morir en cuestión de poco tiempo, puede ser. Alguien que está padeciendo alguna enfermedad y nos está entonces transmitiendo algo, una sensación, una emoción, una ansiedad, un temor, muchas cosas encontradas frente a algo que ya uno sabe que va a pasar. Entonces uno puede mentalizarse de alguna manera frente a esa muerte y prepararse frente a lo que ya es inminente. Pero es difícil y por eso tenemos hoy a nuestra invitada especial que por segunda vez nos acompaña aquí en Apuros y ella es Alejandra Jacome. Ella nos va a compartir cómo a través de su experiencia de acompañar a tantas personas en este proceso del duelo, sí, sí se puede realmente preparar, preparar para afrontar una pérdida de un ser querido que realmente es muy dolorosa. Alejandra, bienvenida y gracias por acompañarnos nuevamente en Apuros. Juan, hola, Luisa, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Súper, felices de que estés conectada nuevamente con nosotros. Sí, así es, de seguir aprendiendo en cuestión de este tema tan interesante que es el duelo. Eso es verdad, eso es cierto. Muy bien, Alejandra, bienvenida entonces con nosotros. Y lo que hemos estado como planteando, ¿uno sí puede entonces anticiparse frente a esa pérdida inminente? ¿Existe ese duelo anticipado? Ve, Juan y Luisa, en realidad hablamos mucho de lo que es un duelo anticipado, de una aflicción anticipatoria, y frente a eso siempre está la pregunta, ¿yo cómo voy a estar preparada para algo que todavía no ha pasado? Es decir, cuando la muerte ocurre es que en realidad nosotros comenzamos el proceso de duelo como tal. Cuando yo pierdo el trabajo, a partir de ese momento es que yo empiezo a hacerle el proceso a ver que pierda ese trabajo a un amigo, ¿cierto? Pero frente a lo que es la anticipatoriedad de prepararnos, si bien no es para la muerte, sí es para ir haciendo como para interiorizar y aceptar las pérdidas que se van a empezar a presentar para la muerte. Me explico, no es lo mismo que tú tengas a un familiar con un cáncer ya muy avanzado que uno sabe que se va a morir, ¿cierto? A yo tener un padre, un hermano, un familiar con un Alzheimer, que yo sé que es algo muy progresivo, muy largo, que no sé posiblemente cuándo vaya a pasar, pero sin embargo sí tengo que empezarle a hacer duelo, por decirlo así, a muchas situaciones que van a empezar a cambiar, a muchas cosas que la relación va a comenzar a perder. Y cuando hablamos entonces de este duelo anticipatorio, lo que hacemos es prepararnos para afrontar esa situación donde muy probablemente eso que yo más le temo, la muerte de una persona que amo, o perder algo que es importante para mí, va a tener una probabilidad muy grande. Cuando la probabilidad no existe, es muy difícil yo poder hacer un duelo anticipatorio. ¿Por qué? Porque simplemente estaría jugando a enterrar algo que todavía no se ha muerto. La persona que está enferma sigue estando viva. Entonces es como que prepararnos en la medida de lo posible a los cambios de roles, a los cambios de lo que yo ya no puedo hacer con mi pareja o con mis familiares con los que tengo la relación. Es más que todo como ir organizando las fichas para que al momento que se dé la muerte, yo pueda estar no preparado, porque son muy pocas las personas que dicen prepararse para ese momento, pero sí amortiguar mucho el impacto de lo que es esa tragedia que ocurre cuando te llaman y te dicen, ve, murió en un accidente, acabaron de matar a tu papá. Eso es una tragedia muy grande. Con el duelo, cuando lo vamos anticipando, disminuye esa carga emocional como de lo trágico del episodio, pero se activa automáticamente lo que es el proceso ya de duelo. Tú mencionas algo ahí porque cuando tenemos de pronto, digamos, la abuela, uno piensa que la mamá normal, por ejemplo, como mamás, que primero nos morimos nosotros y después nuestros hijos, pero muchas veces no pasa así, entonces es más traumático y más aterrador pensar uno en que mi hijo se va a morir antes que yo, ¿cierto? Por ejemplo. Y tú mencionas algo ahí que me lleva a esa parte donde cómo nos preparamos si nuestra cultura nos dice que va como en un orden. Es un tema, Luisa, cultural y es un tema personal. ¿En qué sentido? Es cómo yo me vaya preparando, o más que preparando, es cómo o qué conceptos o cómo he aprendido a vivir yo frente al tema de la muerte. A nosotros la muerte nos han enseñado a verla súper lejana. Cuando la muerte es una parte del proceso de la vida, no es ni siquiera que la muerte acabe con la vida, obviamente eso desde mi percepción, la muerte es parte del proceso de la vida. Cuando nosotros morimos la vida continúa. Pero como la forma en que nos hemos acostumbrado, no solamente a ver la muerte, sino también a manejar las relaciones, hace que sea impensable por todos los lados que tú lo mires, el que sean primero tus hijos, a que sean tus papás o tus hermanos los que se mueran. Entonces, uno, en estos casos, y yo creo que aquí lo hablo en general, porque ahorita, concluyendo ustedes, yo sé que pueden profundizar ese tema puntualmente, aquí lo que se mira es cuáles son las oportunidades que en realidad me da una enfermedad crónica, un cáncer terminal, porque generalmente nos dicen cáncer y pensamos muerte, nos dicen otras enfermedades y uno dice, uy, no, no es la muerte, sino el proceso largo que tengo. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que esto nos da? Y voy a mencionar tres que son muy importantes, porque en realidad hay muchas. La primera es, me da la oportunidad y nosotros cuando tenemos una aflicción anticipatoria o estos duelos anticipatorios, lo que tenemos es la oportunidad para preparar desde la razón lo que se viene, como para que no nos coja por sorpresa, no tanto la muerte, sino el impacto que está tratando. Entonces, ¿esto qué permite? Poner al día papeles, trámites, documentos de notaría, si se tienen negocios, documentos de negocios, se permite también reorganizar los roles que hay en la familia. Entonces, si yo sé que un familiar mío está enfermo, me permite a mí empezar a decir, ok, mi papá era el encargado de esto en la casa, venga familia, reúnámonos, a ver cómo lo vamos a reenfocar, cómo nos vamos a encuadrar. Si por el contrario todo eso está en orden, también nos da una oportunidad muy grande, si las personas así lo quieren, y es, cuando hay la muerte de un ser que amamos mucho, generalmente queda la pregunta, ¿habré hecho suficiente? Dios mío, se me olvidó decirle cuánto lo quería, se me olvidó decirle que perdón, él me llamó para pedir perdón y yo no quise hablar con él. Entonces, todo esto es que son los asuntos pendientes, esas resoluciones de situaciones emocionales que pueden pasar en cualquier relación humana, un dolor anticipado nos regala literal la oportunidad de poner las heridas, de saber que al momento que esto se presente, vamos a ir paso a paso como dándole, si así lo queremos, una oportunidad de saldar o de sanar. Que no quiero, que es mucha la rabia la que tengo con mi papá, porque es que él fue muy duro conmigo, listo, no lo hagas con él. ¿Qué hacemos en los procesos de acompañamiento? Lo que hago yo cuando hago un acompañamiento en este tema es ser capaz de dar una contención emocional a la persona que está viviendo este duelo, sea el que está enfermo o sea el que está acompañando al enfermo o el familiar del enfermo. Entonces, ¿cómo contengo emocionalmente a esta persona para que esta persona se sienta en capacidad de expresar? Sea directamente o sea de otra forma, lo puede hacer a través de mí, a través de diferentes dinámicas que uno puede realizar, pero te da la oportunidad al momento de la muerte de tú no quedar con tantas culpas, porque ¿qué pasa con los procesos de duelo? Cuando vemos y vivimos un proceso de duelo, una de las características más grandes es la culpa que queda de lo no hecho, de lo no dicho y de lo no amado. Y aplica obviamente... Dale, no dale Juan. Ah, no, dale. Es que esto lo pasa cuando tenemos las entestas virtuales que uno va a aportar a él y nos interrumpimos. Pero Aleja, tenemos llamada en estos momentos y aprovechémosla porque debe ser un televidente que tiene alguna inquietud que le podemos resolver. En apuros, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio, te voy a poner en alta voz para que todos te podamos escuchar. Adelante, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta, algún aporte al respecto? Sí, pues tengo una preguntita. ¿Cómo puedo ayudar a mi mamá y a mi hermana? Mi papá tiene cáncer. Sí. Y... O sea, le han hecho infinidad de operaciones ya. No, imagínate, en el hospital le dijeron que solamente no resistía ni una y lleva cinco, bueno. El hombre está muy apegado aquí a la estadía, pero el cuerpo no le da más y mi mamá y mi hermana están muy apelladas a él y lo consienten, lo quieren y quieren que no se vaya. ¿Cómo les puedo ayudar para que ellos se vayan acostumbrando que no lo va a estar? Muy bien, Mauricio, muy pertinente tu llamada y sabemos que no es un tema, por eso es obvio. Pero entendemos que se te quiebre la voz y que sea doloroso realizar esta pregunta, pero qué rico tener este espacio para que con nuestra experta, con Alejandra, que es especialista en estas dinámicas del duelo, de estas asesorías, podamos orientarte. Alejandra, ¿qué le podríamos decir a Mauricio? Donde en su familia, su padre ya está viviendo ya una situación de cáncer muy avanzado, pero familiares se rehúsan un poco a dejar que se vaya. Y él también ha pegado. Exactamente. Bueno, lo primero, con lo que estabas diciendo, Juan, es que no necesariamente es dejar que no se vaya o el otro no querer irse. Es de pronto indagar los, invitaría a eso, que sienten que es eso que está faltando, que sienten que es eso que de pronto tienen mucho miedo al momento de que el papá se muera para que el papá pueda, digamos, empezar ese proceso también de transición. A ver, frente al tema de la muerte y frente al tema de prepararnos, en las familias muchas veces uno encuentra posturas diferentes. Está, por ejemplo, la de Mauricio, que como hijo dice, quiero que lo puedan hacer. Y posiblemente están la mamá y la hija que no quieren, porque en realidad la muerte lo que nos abre la puerta es a los miedos más grandes que tenemos, a los apegos más grandes que tenemos. Y en realidad es ir identificando, como le digo ya a los pacientes, cómo se come un elefante. Un elefante se come por partes. Cómo uno afronta esta situación que emocionalmente es muy grande, por partes. Entonces, empezar a identificar qué son esas cosas que más le está mortificando la mamá y la hija, qué son esas cosas que sienten que no van a ser capaces y que hacen que se aprencen mucho a él, para que posiblemente Mauricio les pueda empezar a invitar a ver, venga, vea la situación, cómo lo puede usted equiparar, cómo lo puede se equilibrar, hablar entre ellos como familia, tener de pronto más momentos alrededor del amor frente al papá que del dolor alrededor del papá. Porque muchas veces nos acostumbramos, es como ese dolor de lo que se está viviendo y empezamos a dejar de lado lo bonito que la relación es. Entonces, es como venga, tengamos espacios más bien de gratitud entre todos, tan bacano lo que hemos disfrutado, tan rico lo que ha sido esta vida, con un factor muy importante y es la delicadeza, porque ni a los que se están muriendo, ni a los que están acompañando a un muerto, les busca la sensación de, bueno, muérase pues, vaya pues ya, no, porque eso sería un poco irrespetuoso frente a cada una de las personas, porque el día que se muere, después llegan y dicen, ay, es que yo me siento muy mal, porque yo siento que yo quería que él se muriera y no se debe ver desde ahí, pero sí digamos como cada uno ir viendo qué es eso que tiene pendiente o qué es eso que hace que esté más aprensivo al papá. Y por parte de Mauricio, cuando usted también a solas con el papá, por parte de él también le puedes decir tú, lo tuyo, papá, gracias por, te quiero por parte mía, papá, sabes que no hay nada que quede en deuda, estás completamente en paz al momento que decías descansar. Entonces yo creo que en estos momentos la intimidad de la familia es alrededor de cómo queremos compartir estos espacios, qué le queremos transmitir a mi papá y cada uno ir viendo a qué elementos se puede ir pegando, porque vuelvo y digo, a uno le dicen que no se puede preparar, pero no todo el mundo se prepara, porque la esperanza es lo último que se pierde en un proceso de enfermedad. Y hasta el último segundo, las personas que tienen la esperanza de que ocurra un milagro. Y cuando yo me digo déjelo ir, siento que estoy atentando contra el querer tener y me siento mal con querer estar diciéndole a Dios. Yo creo, Mauricio, que es como que hazle invitación a tu hermana y a tu mamá para ver qué es eso, cómo las puedes acompañar tú, qué es esos miedos que están teniendo, cómo pueden empezar a vivir esos momentos más desde lo que genera gratitud, recuerdos bonitos. Qué bien, qué bonito esto, Alejandra. Alejandra, tú mencionabas algo muy interesante, que es el tema de los apegos. Somos seres humanos con apegos desde pequeñitos, inclusive nos dan muchas veces una cobijita o un peluche y desde ahí empieza también como ese desarrollo de apegos en este mundo terrenal. ¿Cómo empezamos nosotros como papás, inclusive empezar a hacer este proceso, con nuestros niños para que el día de mañana suelten más fácil y vean lo natural y bonito también que puede ser la muerte de un ser querido? Ok. Pues, Lisa, si lo quieres hacer, primero lo tienes que hacer contigo, porque los hijos aprenden es por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, le quiero enseñar a mi hijo sobre lo que son los desapegos, sobre lo que es, digamos, confiar en el proceso de la vida, porque nosotros cuando somos muy apegados, ¿qué es el apego? Como para entenderlo un poquito más fácil, es cuando yo deposito la confianza de lo que yo soy en una persona, en un objeto, en un trabajo, en algo externo a mí. Y se me olvida que en mí misma puede estar esa capacidad y esa confianza para valerme por mí misma y estar por mí misma. Entonces, si yo le quiero enseñar a mis hijos lo que es esos desapegos, ¿yo cómo los estoy viviendo? ¿Cómo son los tipos de comentarios que hago? Yo me engancho o desengancho fácil de una conversación o de una situación. Yo soy una persona que cuando me pasa algo me quedo martillándole o por el contrario soy capaz de decir en este momento hago responsable a cada uno de lo que le corresponde y yo me hago de lo propio. Cosas tan sencillas como lo material. ¿Cuántas cosas nosotros no tenemos literal almacenadas en la casa que no somos capaces de darle otro uso, destinarle a otro lugar? Entonces, en los pequeños ejemplos es que uno lo hace. Y lo otro que es muy importante es fíjate cómo van a ser las conversaciones o cómo son las conversaciones que tenemos con los hijos. A ciertas edades, por ejemplo, chiquitos, con el tema de la naturaleza, cuando más grande es uno puede conversar. Cuando haya una noticia, cuando haya noticias, murió. Ahorita con lo que estamos viviendo que tanta gente se asustó, prefiere no hablar o si hablar. Coger un solo ejemplo. Si se hace muy público y decir ¿tú qué sientes frente a este tema? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú sabes que siempre te vamos a estar acompañando? O cuando los hijos manifiestan que todos lo hacen en una etapa de su desarrollo, mami, tengo miedo que te mueras, papi, no quiero que nunca me faltes. En ese momento es que uno les puede empezar a introducir la muerte. En ese momento es que uno les dice el día que esto pase o mi amor, yo estoy bien en este momento, si algo pase, confía que vas a tener todo el amor a tu alrededor para que te acompañen. Siempre voy a estar contigo. Entonces, ¿qué ejemplo les damos desde cómo nosotros somos? Y si nosotros somos capaces de ir viviendo esos procesos de desapegos a las ideas, a las personas, esos procesos de confiar, ellos van a aprender esa confianza. Si nosotros somos capaces de poner literal en las mesas del comedor el tema de la muerte de una forma natural, no con miedo también. O si uno está hablando y la mamá dice ay no, es que me da miedo a morirme y los hijos escuchan que uno dice ay mamá, no diga eso, qué horror, eso yo no sería capaz. ¿Qué mensaje le estoy dando? Y es súper natural que lo hagamos. Entonces, yo me diría más por ahí, Luisa. Maravilloso. Así es. Aleja, el tiempo en entrevista virtual se nos va volando y hay cosas que se nos escapan. Es verdad. ya enseguida tendremos otra invitada, Clara, quien nos estará compartiendo una historia de vida. ¿Qué conclusiones con respecto al duelo anticipatorio podríamos dejar para ya, pues a manera ya de despedida, Alejandra? Bueno, Juan y Luisa, yo creo que lo más importante es, frente a lo que no podemos anticipar, empecemos a traer al presente. Empecemos a preguntar, la muerte como proceso nos cuestiona mucho la vida. Dejémonos a hacer las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Yo al día de hoy siento que estoy viviendo como yo quiero. Yo en este momento, si yo le hicieron 360 a mis relaciones, ¿cómo están? Si en algún momento, no me está pasando en este momento, pero me puede llegar a pasar, yo como me estoy literalmente cultivando a mí misma para poder tener la confianza para afrontar cualquier situación, porque si nos está pasando es porque hay que vivirla y si la tenemos que vivir tenemos que buscar la forma como confiar en nosotros o en unos recursos externos para hacerlo. Y para quienes estén viviendo esto, yo creería que se den la oportunidad primero cuando, como si está ya muy, muy avanzado, como el caso de Mauricio, del papá de Mauricio, darse las oportunidades de dejar las cosas muy claras, el corazón llenito y al mismo tiempo vacío de sentimientos que no nos traen nada saludable para la posteridad. Y también aprovechar para ir dejando las cosas organizadas para el momento que esto ocurra, tener muy claro cuáles van a ser esos puntos de ayuda, esas personas de ayuda que les puedan dar soporte. Alejandra, ¿dónde te pueden encontrar los televidentes que están conectados a esta hora con nosotros? Bueno, las redes mías son en Instagram psicología para el duelo, también me pueden inscribir al WhatsApp 313-836-5168. Bueno, Alejandra, un abrazo y gracias por compartir un abrazo. Hasta una próxima, que estés muy bien. Claro que sí, cuídate. Chao. Chao, Alejandra, y esperamos seguir desarrollando. Esto hay mucha tela por cortar y hay mucho que preguntar y hay mucho con lo que uno puede llenarse de valor para afrontar este tema que es tan difícil de hablar en nuestra familia. Tenemos historias de vida en apuros, historias que nos llenan de esperanza, historias que nos llenan de fe. Y este es el caso de María Paz, una historia que ya hemos compartido anteriormente en este programa pero que se las queremos volver a traer a continuación. Hola, mi nombre es Janet Rodríguez y soy la mamá de María Paz. Mi hogar está conformado por mi esposo Jorge, mi chiqui y yo. Cuando estábamos en embarazo por una radiografía, por una ecografía, nos dimos cuenta que la niña venía con un problemita en el estómago. No sabíamos bien qué era hasta que nos reuniéramos con el cirujano y un mes antes de que naciera, de que yo ya cumpliera pues mis 39 semanas, nos dimos cuenta que venía con una obstrucción intestinal. Con el papá, 16 de enero de 2015, primera vez que me cargó mi papá a la clínica del Rosario. Entonces, no sabíamos cómo era el procedimiento cuando ella naciera. Debido pues como a la obstrucción intestinal que tenía, la tuvieron que intervenir ese mismo día. La cirugía pues nos fue muy bien, fue todo un éxito, pero a los cuatro días el intestino de María Paz presentó problemas y se necrosó todo el intestino, casi todo el intestino. Entonces, el cirujano nos decía a nosotros, bueno, los voy a dejar aquí, piensen qué vamos a hacer con la vida de María Paz y nosotros pues como papás primerizos, ya te imaginarás, no sabíamos qué hacer. Se nos derrumbó como el mundo, se nos vino todo encima. Fueron esos dos días súper intensos pues de cuidados intensivos, de que no podía entrar nadie, ni siquiera, o sea, yo era la única que podía entrar a la UCI, yo lo único que hacía era hablarle a María Paz. o sea, yo le hablaba todo el tiempo, yo le ponía canciones de Dios para que ella se aliviara y así fue, todo el apoyo de la familia fue lo que nos ayudó como a salir de todo el problema. Arcángel Rafael, haz que la energía de la cura divina se manifieste en María Paz, a través de María Paz y alrededor de María Paz cuando María Paz cumplió dos meses nos dieron de alta, purificándolo, curándolo y bendiciéndolo de claro. María Paz ya tiene cinco años, acaba de cumplir cinco años y es una niña súper sana, come de todo, todo le cae bien, somos una familia. Durante todos estos años nos hemos dedicado a darle una buena alimentación y todo este proceso durante todo este tiempo ha sido, es un milagro de vida porque es que una niña que tiene intestino tan corto como el de ella pues es un milagro que esté así de bien. También me gusta practicar la media luna porque es que a mí me gusta mi mensaje el día de hoy para todas las familias que están pasando por este proceso tan duro con sus hijos quiero decirles que no hay nada imposible. su recibo cuando uno acepta como todas estas cosas en la vida pasan cosas maravillosas para nosotros es fundamental la sanación pues como de mi hija y mía primero que todo confiar en la parte médica hacerse como todo el proceso médico el acompañamiento de la familia es súper importante para la sanación y los pensamientos positivos que tú puedas tener no llaman las cosas con la mente y uno debe de ser muy positivo para que las cosas siempre sean positivas las mamás con el poder de la mente logramos todo Estás viendo En Apuros Y continuamos En Apuros hablando del duelo anticipado y tenemos a una mamá valiente que nos va a contar su testimonio de ese proceso con su hijo Santiago Juanpa ella es Clara Inés Clara Inés gracias por acompañarnos en Apuros ¿Cómo estás? Muy bien gracias ¿Y tú cómo estás? Muy bien feliz de escucharte que nos compartas esta historia tan bonita que nos tienes para hoy en cuanto al duelo anticipado que hiciste con tu hijo Santiago Bueno ya comienzo Claro que sí adelante te escuchamos Ok Bueno Santini fue diagnosticado a sus 22 años con un cáncer súper agresivo de piso de lengua y bueno la verdad pues yo todo el tiempo durante el proceso sí pensé creí que Santis iba a sanar era un joven muy fuerte y pues que iba a ocurrir un milagro que él iba a superar la enfermedad fue muy difícil fue una época muy difícil pero yo creo que es un proceso cierto cuando empiezas a ver que se va deteriorando la salud y que todo se escapa de tus manos yo pienso que lo mejor es entregar todo pues como en manos de Dios para mí la fe fue primordial y bueno yo pienso ahora que he vivido todo este proceso pienso que definitivamente cuando amas incondicionalmente lo más importante es el bienestar del otro independiente de tu dolor independiente de lo que tengas que vivir lo más valioso es que tu ser amado esté bien entonces en esa medida cuando de verdad desarrollamos amor incondicional por alguien ponemos a un lado nuestros sentimientos o nuestros dolores o nuestras angustias y bueno por otro lado también está como la gratitud cierto de el tiempo compartido con Santi de el joven tan maravilloso que nos mandaron a nuestro hogar de todo lo que él nos dejó cierto porque hay que mirar que enseñanzas me está dejando mi hijo durante su proceso él mostró una fortaleza impresionante jamás se quejó un día antes de fallecer las enfermeras le decían Santi ¿cómo estás? y él hacía así con su dedito o sea no tenía alientos de nada y decía que estaba bien o sea fue impresionante la fortaleza el coraje la valentía que él mostró y su papá me decía unas palabras muy bonitas me decía Clara no podemos ser inferiores y tenía razón cierto si nuestro propio hijo nos estaba mostrando esa fortaleza un jovencito que ya pues con la enfermedad llegó a los 23 años porque fueron 14 meses de esa lucha él tenía razón el papá decía eso pues algo muy lógico si nosotros que éramos supuestamente los maestros aquí en la tierra y él era el que nos estaba enseñando ese grado tan alto de valor de coraje de aceptación yo pienso que esa palabra es clave en nuestras vidas cuando aceptamos soltamos y cuando soltamos liberamos y dejamos que todo fluya y es más fácil la vida así es más suave cierto entonces yo pienso que los tres conceptos claves en un proceso de duelo es la aceptación el amor condicional y la gratitud la gratitud por el tiempo vivido con él la gratitud por lo que nos enseñó la gratitud porque me eligió como su madre entonces yo pensaba si no soy tan lindo me eligió a mí yo tengo que ser fuerte también si él me está enseñando esa fortaleza y esa grandeza yo tengo que salir adelante y de verdad que yo he buscado muchas ayudas estoy en dos grupos de duelo leo todos los libros que me dicen al respecto o las películas que me recomiendan porque de verdad que la vida continúa y nuestros seres amados que nos siguen viendo y que siguen estando presentes de una forma diferente yo pienso que siguen estando en nuestras vidas ellos quieren ver nos bien quieren vernos en paz quieren vernos tranquilos y yo pienso que es el mejor regalo que les podemos dar claro ah sí adelante adelante no, adelante Clara que no nos podemos hacer responsables de nuestra pues de nuestra angustia nuestro sufrimiento o decir que se nos acabó la vida porque ellos partieron seguramente era un plan que ya estaba diseñado y seguramente nosotros aceptamos ser parte de ese plan entonces cuando empezamos a mirar las cosas así pensamos diferente pensamos seguramente vine a este mundo a aprender sobre la fe entonces trabajemos sobre eso ¿cierto? porque en últimas vinimos fue a evolucionar y a crecer como alma así es Clara como del testimonio de vida que tú tienes podemos mandar un mensaje de esperanza para aquellas familias que saben que algún ser querido algún ser querido va hacia una muerte ya inminente como de tu fortaleza de tu fe ¿qué podrías dejarle a estas familias que de pronto están afrontando esta situación? bueno yo pienso que si nos hacemos conscientes de que somos más que un cuerpo somos una alma somos un espíritu somos una energía somos una esencia que está en conexión con Dios si somos conscientes de eso dejamos tanto apego por lo material por este cuerpo físico o este vestido con el que nos mandaron a la tierra y que todos vamos algún día a abandonar ¿cierto? entonces yo pienso que en la medida en que sepamos que nuestros seres queridos siguen con nosotros a través de otra dimensión que cuando ellos abandonan ese cuerpo físico siguen con nosotros presentes se dan cuenta de todo yo pienso que en esa medida es más fácil aceptar la la partida física de nuestros seres queridos yo inclusive pues pocas veces digo que Santi murió yo digo Santi se ascendió porque de hecho está en un lugar mejor y está con Dios o como ustedes lo quieran llamar o como los que no crean en Dios con ese ser supremo está ¿cierto? entonces siempre va a ser una situación muy positiva para él porque no está sufriendo entonces yo pienso que eso es lo lindo saber que que está en las mejores manos Clara un mensaje también para las mamás porque dicen que de las muertes más dolorosas es la pérdida de un hijo entonces un mensaje para esas mamás que de pronto siguen de pronto aferradas a esos recuerdos no agradeciendo como tú nos decías ahora por ese tiempo compartido en esta tierra sino de pronto porque dicen es que no quiero yo quería que él siguiera acá ¿qué mensaje les envías? bueno yo pienso que sí tenemos que manejar y empezar a trabajar el apego el apego a a todo a que tenemos que tener a la persona cerca a que la tenemos que estar viendo a que tenemos que tener el control lo digo por mi propia vivencia porque yo era una mamá muy controlada ahora entonces pues desde esa medida yo pienso será que yo pues mi espíritu sabía lo que iba a pasar y seguramente por eso controlaba todo lo de Santi que si se puso el saquito que si esto que si aquello o sea soltar cierto es como empezar a soltar y saber que que ellos siguen con nosotros que no controlamos nada y que todo es parte de un plan divino o sea en esa medida sueltas sueltas cuando tú tú te haces partícipe de lo que está viviendo o sea tú te haces o sea tú sabes que tú también fuiste parte de ese plan y que tú lo aceptaste entonces sueltas porque dejas de ser víctima cierto y dices o sea si yo acepté eso es porque tengo que vivir aquí el desapego y tengo que vivir otras lecciones que esta enseñanza tan grande y tan dolorosa me está dejando entonces realmente aprenderla cierto sí aprenderla es porque igual después viene o la muerte del esposo o yo me muero primero o después se muere mi mamá se va a morir un hermano o una hermana o sea va a seguir sucediendo cierto porque es el único acontecimiento que siempre va a seguir sucediendo no podemos decir puede que nunca me suceda no siempre va a suceder entonces en esa medida yo pienso que es precisamente para el acontecimiento que todos nos deberíamos estar preparando cierto tanto para la partida de nuestros seres amados como para la partida de nosotros o sea que que dejemos lo mejor que las personas que compartan con nosotros pues les dejemos un momento grato o una lección aprendida o qué sé yo cierto pero que y que también nosotros disfrutemos y aprendamos en esta tierra o sea que estas enseñanzas que la vida nos da las sepamos realmente potencializar en nuestras vidas muy bien muy bien Clara el tiempo se nos fue pero así volando en este momento ya están pasando los créditos finales del programa gracias simplemente gracias gracias de verdad por compartirnos tu testimonio de tu tiempo y estos bonitos mensajes un abrazo fuerte gracias Clara Dios te bendiga gracias gracias por estar en apuros que estén muy bien hasta una próxima y seguiremos hablando de este y muchos otros temas aquí chalo